Hola chicas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Esmeralda, para las que no me conozcan y para los que ya me conocen también, bienvenidos como siempre a mi canal, mis viejas suscriptoras, gracias por estar aquí por años y a las nuevas suscriptoras, bienvenidas, ustedes pónganse a gusto y acomodense, los chicos guapos que me ven, muchísimas gracias por verme, gracias por el apoyo, y bueno, voy a empezar con este video que es de compras, como usted puede ver, y es muy variado, creo que lo que menos hay, de hecho no hay creo que nada de maquillaje más que una cosa, pero bueno, y bueno chicas, el día de hoy voy a empezar con una tienda online que se llama Shein, y bueno pues esta tienda me mandó dos piezas de ropa, las cuales la verdad me encanta, me encanta la ropa de Shein, tengo que decirlo, y bueno pues, la primera prenda que me mandaron fue esta, que es un tipo como blusón, muy kimono, no sé, es muy relajada, muy padre, muy colorida, me parece como que muy hippie, muy estilo Coachella, no sé, me encanta y me encantan los colores, muy psicodélico, me encantó, me encantó, el estilo de la manga es súper padre, tenía miedo de pedirla, porque ustedes saben que pues yo soy medio gordis, no soy flaquita, que todo me queda muy bien, por las medidas venía que era como oversize, obviamente, me atrevía a pedirla, dije si no me queda pues no pierdo nada, porque me la están regalando, verdad, aquí la intención de las páginas es que ustedes vean los productos puestos, o que escuchen una reseña más acerca de lo que es la calidad del producto, en cuanto a calidad, me gusta la tela, las costuras pues muy buenas, yo creo que Shein es una de las mejores tiendas en cuanto a ropa, me gusta mucho la calidad que manejan, claro que hay sus excepciones, también decepcionan, de repente, pero en lo particular, a mí, no me han decepcionado ninguna vez, y bueno, pues esta blusa me gustó, la pedí, no estaba muy segura, y déjenme les digo que me encantó, por aquí les voy a poner una foto, o un video, creo que me tomé video ese día, que llegué en la noche, para que vean que bonita se ve, de hecho la traí en el video pasado de los esmaltes, y se ve muy bonita, me gustó, y aparte, ya que llegó, pude ver que me queda con una blusa verde, con una blusa negra, con azul, creo que se le puede sacar bastante partido a esta blusa, y me encantó, aquí les voy a dejar el link en la cajita de información, sí la recomiendo, de verdad que se ve muy bonita, y ustedes ahorita la van a ver puesta. Otra blusa que pedí también en esa tienda, que la verdad la he visto varias veces, pero se la he visto a chavas súper flaquitas, y la usan como mini vestido, tenía miedo de pedirla, aunque dice las tallas que sí me iba a quedar, yo tenía miedo que me fuera a quedar muy chiquita, en cuanto a lo largo, porque parece más vestido, pues les digo que pedí esa blusa que me gustaba, y es preciosa, vean, así tiene el cuello hasta arriba, cuello mao, y tiene este bordado, que se ve muy mexican, que la verdad por eso me encanta, y la quería pedir, es súper transparente, y bueno, tiene la parte de atrás larga, y es cortita en frente, cabe mencionar que a mí no me queda de vestido, a mí me queda de blusa, pero sí es, siento que es muy larga, pero cubre muy bien lo que es el área de las pompis, y la parte de enfrente, por si te las quieres poner con leggings, o con pantalón de mezclilla, entonces me la voy a poner con jeans, y creo que la voy a usar con toda por dentro, la verdad que está bien bonita, ya me la medí solamente como por arriba de la ropa, un día que andaba arreglada, y se veía divina, la verdad con los jeans se veía bien bonita, todo esto resaltaba, y ese día traía unos zapatos cafés, con unas costuras rojas, y se veía bien bonito la blusa, la calidad excelente, súper recomendada, y me queda perfectamente muy bien, y ya saben, los links se los voy a dejar en la parte de aquí abajo, y es de la tienda SHEIN, como saben fue mi cumpleaños, y no sabía que comprar para mi regalo, así que yo tenía pensado comprar maquillaje, pero gracias a que Miri me mandó tanto maquillaje, ya no quise comprar lo que yo tenía pensado comprar, quería comprar el contorno de Anastasia, quería comprar los iluminadores, o los rubores de Gwen Stefani, y también quería la peleta de Gwen Stefani, pero Miri me mandó tantas cosas, que la verdad se me hizo como que, innecesario irme a comprar yo más maquillaje, tenía pensado comprarlo, porque como saben, no he comprado maquillaje desde hace tiempo, pero después de que todo lo que me mandó Miri, muchísimas gracias Miri, ya no creí necesario comprarme esas cosas, porque ni iba ni a disfrutar lo que Miri me mandó, y ni iba ni a disfrutar lo que yo me iba a comprar, así que bueno, opté por comprar otra cosa, y me compré una mesa preciosa para poner mi estación de café, anteriormente tenía una como que bien sencilla, pero no la había querido cambiar, porque como les había comentado anteriormente, yo tenía pensado cambiarme de casa, y dije yo, bueno, cuando me cambie de casa, dependiendo del tamaño de la casa y del estilo de la casa, compro la mesita que vaya a necesitar, o tal vez ni la vaya a necesitar, pero dije, ok, me espero, pero ven que ahora siempre no me voy a cambiar, pues empecé otra vez a arreglar mi casa, que casi se había quedado sola, chicas, me había quedado con la casa pelona, luego les voy a mostrar un video de cómo quedó la casa, después de que me deshice de muchas cosas, ahorita ya se ve otra vez llenita, pero sí necesito detallarla, pero me han pedido mucho room tour, y la verdad, no sé, como que a mí me da pena eso, no sé, no sé, no estoy como que tan acostumbrada a abrir toda mi vida, a lo que es una red social, pero bueno, luego les mostraré lo que es la mesita, y les muestro luego la casa, déjenme agarro más confianza, porque como ustedes saben, yo no grabo siempre, ni muy seguido, pero bueno, voy a tratar de hacerlo, pero bueno, la mesa es preciosa, me falta detallarla, y me encantó, de verdad, desde Target, luego se las muestro ya cómo se ve terminada, y ya arreglada, también como andaba buscando cosas para mi casa, fui a una tienda que he oído que hablan muchísimo de ella, que se llama HomeGoods, HomeGoods, sí, y aquí donde vivo yo no hay, también para mi cumpleaños quería unos tenis, Superstar, que recorrí todo el mendigo rancho donde vivo, no había, fui al otro rancho y a otro rancho, ahora sí que andaba como Vicente Fernández, de un rancho a otro, y no había los mendigos tenis, así que dije, vamos al HomeGoods, a ver que me encuentro, necesito un espejo, quiero un espejo grande, para mi recámara, pues fui, sí, de verdad que están las cosas preciosas, es como estilo Ross, pero tienen muchísimo más variedad de decoración, porque en Ross nada más es un pedacito, una, un aria, un aria, lo demás ya son ropas, zapatos, carteras, todo, ahí no, ahí es pura decoración, y bueno, venden cosas preciosas, pero no encontré nada que me gustara, que me llenara el ojo de lo que yo necesitaba y quería, así que bueno, estando ahí, vi otras opciones y me encontré con una cosa preciosa, no iba por eso, pero me la encontré y dije, bueno, está bonita, diferente, me la voy a llevar, y déjenselas muestro, ya les había dicho que soy como que fanática de los mudas, tengo muchos mudas en mi casa, y bueno, pues me encontré este, es precioso, se ve como que está bien pesado, es una cabeza de muda, tengo, esta es mi tercera cabeza de muda, pero me parecen preciosos, me costó 12 dólares, sí, 12 dólares, estaba rebajada, 12 dólares, pero me parece hermosa, porque se ve como si fuera de piedra, no sé, se ve, es fibra de vidrio, y tengo una azul, y tengo una toda blanca que se ve como de yeso, no sé, es como que vieja la blanca, y me gusta mucho, cuando vi esta, pues la verdad son diferentes, las tres son completamente diferentes, son distintos estilos de Buda, así que, cuando la vi dije, me la tengo que llevar, se parece a mi en lo carona, bueno, nos parecemos gemelas, igualitas, idénticas, y bueno, la compré en Juan Bus, fue lo único que me encontré, y un tapete para el baño, es lo único que encontré, pero pues ese ya lo puse, ya nos los puedo mostrar, el maquillaje me compré, este rimel de IM, me costó 6 dólares, se me hizo carísimo, pero pues como es producto exportado de México, los tuve que pagar, no encontré los By Apple, así que compré este, y la verdad no me gustó, siento que está muy espeso, y me mancha, y el de By Apple no me manchaba, así que bueno, pues, lo tendría que usar, igual y se pone un poquito más espesito con el tiempo, y otra cosa que compré también fue esta mascarilla para el pelo, de Macadamia, y es súper barata, chicas, no me acuerdo, creo que costó un dólar, pero yo la usé para prepararla con aceites y todas estas cosas, para intensificarla, aparte que estas mascarillas, traen tan poco químico, que ni es tan efectivo, no sientes como que el gran cambio, por lo mismo que no traen la gran cantidad de químicos, pero en sí es la base, es perfecta para yo poder trabajarla, al no tener tanto químico, yo puedo trabajarla mejor con los aceites naturales, y eso me encanta, así que compré esta, y luego la verán en una, en un, en un video, donde preparo para el pelo, que se vea mucho más bonito, y bueno, otra cosa que compré, que he usado todo este mes, y no se las había mostrado, porque se me había olvidado, es esta crema de Marula, y es de la marca de Queen Elena, estos productos, para los que no sepan, estos productos son buenísimos, en cuanto a las cremas, son los mismos, creo que hacen, no, Palmers es diferente, pero Queen Elena tiene unas cosas para el pelo, súper buenas, y lo usan mucho las negritas, como para el pelo que tienen bien esponjado y así, y también tienen cremas, muy hidratantes, y bueno, yo compré este, porque lo vi, donde están la sección de las cremas del pelo, donde está la mascarilla de, de, colesterol, hay una mascarilla buenísima de colesterol, para el pelo, de esta misma marca, y dije, ajá, la voy a traer, cuando yo vi esta, al lado, el bote, es como bien parecido a este, dije yo, ajá, este es nuevo, me lo voy a llevar, pero yo creía que esta cosa era para el pelo, no lo leí, porque estaban como que seguidas, y dije yo, ajá, aquí sé que es nuevo, dije yo, pues otra cosa, no voy a parar el pelo, oh sorpresa, que cuando me lo iba a poner en la cabezota, la agarré, y le meto la mano, yo le había bien torska, le meto así la mano, no, pues es, se siente diferente, y es para la cara, lo bueno es que no lo hice cuando estaba bañándome, siempre trato de ponérmela en seco, y bueno, pues ya que la voy leyendo, es para el cuerpo, y para la cara, y dice que es para, la edad según, y que es súper humectante, pues déjenme les digo que me ha encantado, en las noches, te la pones, y si sientes la piel, como que te deja la piel grasosa, la crema es muy gruesa, pero se me figura mucho a la de Nivea, de esa crema gruesa, pero que si te hidrata bien, si me deja la sensación como que grasosa, así que por eso yo la uso en la noche, así que si tú estás buscando una crema, súper hidratante, esta es buenísima, de verdad, y dice que también la puedes usar, para la cara, me gustó, si, realmente las manos, después de lavar los trastes, chicas, te quedan súper padres, de verdad que es súper humectante, para las manos, y para los pies, ni la vaselina te los deja, así tan humectantes, tan bonitos, no sé, para el diario, para las manos, para los pies, chicas, para la panza, siempre las estrías, es súper grasosa, de verdad que, la súper recomiendo, me gustó bastante, miren donde la llevo a la mitad, de que me embarró toda en la noche, yo me baño en la noche, y me embarró toda, y huele bien rico, aparte, y la sensación esa de grasosita, pues se te quita, y te deja la piel muy, muy bonita, vean que bonita se me vean las manos, esta cosa hermosa, ven que precioso, es un perrito, pero adentro, tiene una bolsita de agua caliente, esto lo usas, para dolor de estómago, gato de la panza, cólicos, y todas estas cosas, y chicas, lo compré, porque mi niña tiene 10 años, va a cumplir 11, y ya está entrando en una etapa, en la que en la escuela, le están hablando de los cambios de las niñas, y todo esto, y, creo que, esos cambios para una niña, son como que bruscos, y aunque te expliquen, necesitas como que sentirte, un poquito más, confortable, más segura, no sé, no sé, quiero que mi hija, se sienta bien, cuando le llegue a pasar eso, y por eso le compré este, para arreglárselo, en una cajita, y ponérselo, y aunque a ella, ya le están hablando de eso, en la escuela, eh, quiero que también sea como, hacérselo divertido, aunque no tiene nada de divertido, pero quiero que, que no lo vea tan feo, tan cruel, tan, el cambio tan drástico, quiero que también se sienta como, eh, apapachada, no sé, cuando llegue a ocurrir todo esto, que se siente emocionada, porque tiene, cositas que usar, en ese, nuevo periodo de su vida, así que, por eso lo compré chicas, lo, me costó, 9,99 en el Ross, es bien bonito, y, pienso hacerle, en esta semana, una caja, a mi hija, una canastita, con muchas cositas, para cuando ese día llegue, y me pareció, hermoso, que te vale la panza, y que te lo pongas, en la, así, con el agüita caliente, para chequearle, consentirle, y todo eso, no, el tema este, de las niñas, que están creciendo, y que están cambiando, y todas estas cosas, me encontré este hermoso libro, en el Sam's, y bueno, me pareció, super bonito, porque pues, también es una ayuda, para mi como mamá, el suavizar estos temas, con mi hija, a veces, he oído, que muchas veces, damos demasiada información, o, no sabemos, explicar las cosas, y bueno, de verdad, estas son unas cosas, tan básicas, que, a veces siento, que a ella le dan vergüenza, preguntar muchas cosas, o es incómodo, porque pues yo pasé por eso, y también es como que, vergonzoso, preguntarle, a tu mamá, esas cosas, me olvides preguntarle, a tu amiga, que está igual de mensa, que tú, pero bueno, me pareció muy bueno, este libro, para que ella lo lea, y que, vea que es normal, las cosas que le están pasando, y todas estas cosas, el día que ella, llegue a necesitarlo, como les digo, ya tiene 10 años apenas, va a cumplir 11, y bueno, como en la escuela, ya les empezaron, a hablar acerca de ese tema, pues me pareció, bonito, pues yo, darle estos detalles, de las cosas, que van a ir pasando, en su cuerpecito, verdad, los cambios, todo, todo lo que le pasa, a una niña, y bueno, me encantó, la verdad, me encantó la idea, y como les dije, quiero hacerle, una canastita, con muchas cositas, para aligerar, ese momento, y que siempre se sienta, como que, bien, que se sienta bien, a pesar de ese cambio, que no lo vea, como que, algo feo, algo malo, algo de cuidarse, me gustó mucho, este libro, y es del Sam's, y súper económico, me costó, 5 dólares, o sea, y bueno, este libro, lo quería chicas, porque la verdad, me encanta Gabriel García Márquez, y bueno, este libro, es contado, o escrito, por un amigo de él, que era periodista, y también, convivió con él, en su vida, íntima, su vida privada, y conoce muchísimo, de él, habla cosas, que la verdad, yo no tenía ni idea, acerca de Gabriel García Márquez, habla de Colombia, de México, de, del amor que tenía por Colombia, del amor que tenía por México, porque él era colombiano, que estuvo ligado a la guerrilla, que estuvo ligado a narcotraficantes, no, 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 o sea que, señor sorpresa, don Gabriel García Márquez, pero la verdad, no lo he leído completamente, solamente le di como una ojeada, y la verdad, estoy impresionada, con todo lo que viene, vienen fotos, del señor este, tipazo, la verdad, que era bien pelado, que era bien grosero, así como esmeralda, y que era muy buena persona, todos hablan como que, muy bien de él, no sé, siempre les he dicho, que los colombianos, me caen bien, me caen bien, tan medios locos, los colombianos, y bueno, yo estoy contentísima, de haber podido conseguir, este libro chicas, así que, ay, luego les digo, que me pareció, estoy súper emocionada, de haberlo conseguido, súper interesante, que me parece, solamente con lo que leí, y ya quiero empezar a leerlo, pero tengo que terminar, otro antes, me compré unos zapatos, pues fui al, fui al Ross, no me acuerdo que andaba comprando, algo para mi casa, y me encontré con esos zapatos, hermosos, vean que preciosos están, el color, chedro, me encantó, y vean, que hermosura, como se amarran, se amarran, traen como, esta la correa, pero se amarran, aquí les hace su moñito, y quedan estas cositas, así, colgando, están hermosos, son de la marca Guess, me costaron, 32 dólares, con 99 centavos, como 35 dólares, ya con la taxa, y bueno, me encantaron, están preciosos, y me gusta mucho, la calidad de, los zapatos de Guess, los zapatos de Jessica Simpson, y los zapatos de, ay, no me acuerdo, que otra marca, pero hay como, tres marcas, que tiene, Ross, a super precios, económicos, y esta es una, de mis preferidas, realmente, me encantaron, estos zapatos, y son, de la marca Guess, y me compré, unas blusitas, para andar aquí, en mi casa casual, porque pues no voy a andar, así como que, toda blusita, de pipi, guante, con estas, blusas bonitas, lavando los trastes, no, también tengo mis blusillas, como que, X, para arreglarme la mañana, y andar así, el resto del día, los días que no voy a salir, o los días que no voy a, hacer nada, más que estar aquí, en la casa, y bueno, me compré estas, y me encantó, esta, es del Didi, si me costó súper barata, 4.99, y dice, boss, y bueno, es como que la jefa, y es de cuello de B, que es lo que más me encantó, y la calidad, y la calidad, están, 2, 3, pero pues, para lo que la quiero, andar lavando los trastes, los baños, trapeando, limpiando aquí afuera, lo que es mi porchecito, la parte de atrás, que, chicas, ahora me tengo que aplicar, en la parte de atrás, ya terminé el porche, así de arreglarlo todo bonito, la tengo que arreglar atrás, pero bueno, otra historia, yo creo el siguiente mes, y bueno, para eso las quiero, o sea, están bonitas, están bonitas, y esta otra, también es del Didis, y esta me costó, 7.99, y esta, está así, ahhh, cute, ahí esta me encantó, costó 7.99, la tela está súper bonita, es cuello de B, y no sé, se me hace como que, bien cookies, esta sí, yo creo que sí me la voy a poner, para salir, esta, la de vos, no, y bueno, pues fue todo, como les dije, eran mini compras, es más lo que hablo, que lo que les enseño, pero bueno, ya las deco, se portan mal, para que no se aburran, les mando muchos besitos, y nos vemos hasta el siguiente video, recordándoles, como siempre, que si no están suscritos, se suscriban, en el botoncito de aquí abajo, regalen un like, si les gustó este video, que lo compartan en sus redes sociales, que les voy a dejar todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, todo eso, aquí abajito, y que más, pues nada, nada más, ya, las dejo, no se portan mal, para que no se aburran, les mando muchos besitos, y nos vemos hasta el siguiente video, besitos, bye bye, ¡Gracias!